¡Aquí estás! ¡Arriba! ¡Incidamos a todos los pasajes! ¡A todas las autoridades! ¡Ey no te vayas! ¡Que te lo vayas! ¡Porque no te vayas! ¡No te vayas! ¡Aquí todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos juntos! ¡Eso, muy bien! ¡A ver dónde te acerce! ¡Eso! ¡A ver dónde te acerce! ¡Eso, que sí te acerce! ¡Arriba! ¡A ver dónde está! ¡A ver dónde te acerce! ¡Eso, todos, 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 amigos! ¡Yay! ¡Gracias!